Música Chavales, se ha vuelto a venir Y bueno chicos, lo que ya hubo hace unos meses La Food Champion Cup vuelve esta vez encima para los españoles Va a ser bonito de ver porque hay 3 españoles Yo creo que no hace falta decir quienes son No hace falta dar nombres, pero ahí lo tenéis Une tus cuentas de Twitch y de Food Para ganar recompensas mientras ves Food Champion Cup En directo desde Manchester Del 13 al 15 de abril Exactamente este fin de, del viernes al domingo Imagino que será como el evento anterior De la Food Champion Cup Darán sobres gratuitos diariamente a los afortunados Irá aleatoriamente De verdad no hace falta que veáis el directo 80.000 horas Simplemente tendréis que vincular la cuenta de Twitch Mediante el link que tenéis en pantalla Le tendréis en la descripción, solo es pincharle Y ya está chicos, ya vinculáis Vuestra cuenta de Twitch, si no tenéis cuenta de Twitch Os la creáis, no pasa absolutamente nada No tardáis absolutamente nada, es gratuito No tiene mucho misterio, os quedo el link en la descripción Y ya está chicos, no os preocupéis No hace falta ver el evento no sé cuántas horas Con verlo un poquito, no sé Unos segundos, unos minutos, unas horas Lo que queráis, entraréis en el mismo sorteo Aleatoriamente que el que lo ha visto mil horas Que el pasado evento ya pasó Gente que veía ahí todo el evento del tirón Para ver si le daban sobres, iconos O lo que fuese, no le dieron nada Y gente que se habían pasado solo a ver que pasaba Le tocó, es puro azar Simplemente con que estéis ahí un poquito Ya entráis por así decirlo en el sorteo Regalan un icono diario por cada plataforma PS4, Xbox One Y creo que PC Así que mucha suerte a todos Que os toque un icono No os puede tocar a todos Pero que a alguien que esté viendo este vídeo Le toque, que le haga mucha falta Y que los sobres que den Que sean tochos Que os toque algo interesante Y no mucho más chicos Vincular la cuenta de Twitch Con el link que os he dejado en la descripción Con vuestra cuenta de Ultimate Team Y no mucho más chicos Os mantendré informado del evento Os recomiendo que os suscribáis Para novedades, filtraciones Ya sabéis, cualquier cosa de FIFA Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao